Hola a todos, bienvenidos al canal de José y Daniel. En unos instantes verán cuatro combates interesantes pedidos por los suscriptores en el gran juego Super Smash Bros. Crusade. En estos combates verán las impresionantes habilidades y estilos de pelea diferentes de cada personaje. El primer combate fue pedido por el suscriptor Gabo Primera. El escenario elegido para el primer combate es D.U. Music Box. Los combatientes elegidos para el primer combate son. Ahora sí que comience el primer combate. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es un juego! Este ganador del juego es... ¡Mario! El segundo combate fue pedido por el suscriptor Gabriel Kogek. El escenario elegido para el segundo combate es... ¡Dragon Valley! Los combatientes elegidos para el segundo combate son... ¡Lyla! Ahora sí que comience el segundo combate. ¡3, 2, 1, GO! ¡Mario! 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 ¡Recuerda este sualo! ¡Suscríbete al canal! 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 El cuarto combate fue pedido por el suscriptor Manuel David. El escenario elegido para el cuarto combate es Pac-Man Maze. Los combatientes elegidos para el cuarto combate son Ahora sí que comienza el cuarto combate. El segundo combate es Pac-Man Maze. 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 Es la pelu. Off of 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 a tribe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!